La respuesta es de Rangas con Cordero, el centro del chiqui, Cordero, la salida en falso, no puede Lolas, va insistiendo Rangas de Talca con Díaz ¡Gooooool! ¡Gooooool! Con bailecito y todo, Christopher Díaz, que hace varias temporadas nos tiene acostumbrados a anotar, lateral goleador, primer gol en el torneo de Rangas, y es del Coca Díaz 0 para Santa Cruz, 1 para Ringen Primero tuvo el Nico Maturana y después se atrevió el Coca Díaz con un remate ahí, que todo el mundo pensó que no era muy peligroso, me parece que sí, el autogol de Jaime Luciano Gaet La baja con el pecho, el Camilo, el primer gol, ¡Gooooool! ¡Gooooool! Es una máquina rojineira, es una tromba el conjunto piducano en el arranque, de inmediato intentando protagonizar el partido en la categoría 0 para Deportes Santa Cruz 2 a 0 Pero muy bien también Manuel Lolas, muy muy bien después de que recibe el balón ahí, solo en su sector, vea que su compañero Altamirano, el goleador que tiene Rangas de Talca durante este año viene entrando por el segundo palo, lo habilita en pases más central, mira, lo deja solo, ese control es muy bueno de pecho y nada puede hacer Ojo con el centro, arriba buscando el descuento ¡Da el centro! ¡Goooooooooooooooooooh! ¡Hey Little Violeta!